Mira, él tiene mucha actividad, sabemos que la seguridad pública es un tema de tiempo completo, él es una persona que desde las 5 de la mañana ya está haciendo su recorrido, ya está hablando con los diferentes elementos para recibirlos a las 7, a la hora que tienen el cambio de turno, él está todo el día trabajando.